Y de nuevo, un mas Que se tome pronto, regresara pronto, pronto El volverá pronto, pronto, aparecerá pronto, pronto Jesús, ven, no me quiero alejar de ti No me quiero separar de ti Porque tu eres el dueño de mi corazón Y no me quiero alejar de ti No me quiero separar de ti Porque tu eres el dueño de mi corazón Solo con sentir tu amor, llenas mi corazón Siempre yo te amaré, nunca te dejaré Jamás podré dejar tu amor, solo no podré seguir Jamás podré dejar tu amor, solo no podré seguir Te amo, gracias por llegar a mi vida Te amo, te entrego toda mi vida Te amo, te amo, con todo mi corazón Te amo, te amo, es que sin ti no soy nada Te amo, te entrego toda mi vida Te amo, te amo, te amo Es que más, hoy te digo Cántale a mi Señor, adórale de corazón Cántale a mi Señor, adórale de corazón Cántale a mi Señor, adórale de corazón Por dar tu vida en aquella cruz Es un regalo que no te puedo pagar Toma mi vida, la pongo en tus manos Haz lo que quieras con ella Señor No tengo nada con que pagarte Hoy te entrego mi adoración Gracias Señor por demostrarme tanto amor En tu presencia yo siempre quiero estar Gracias Señor por estar conmigo hoy Y nunca quiero alejarme más de ti Es momento de cantarle Es momento de cantarle Con su amor me ha hecho libre Con su amor en los predime Ha comenzado la fiesta Ha comenzado la fiesta Alabando al Dios que vive Alabando al Dios que reina Alabale Cantando voy Hoy vengo a decirte que tú eres el centro De mi familia en cada momento Que tú eres el aire que puedo respirar Que tú eres la luz que conmigo está Hoy vengo a decirte que tú eres el centro De mi familia en cada momento Yo siento ese gozo, ese gozo pegajoso Ese gozo tan hermoso que me da el Señor Lo que me hace reír, lo que me hace cantar En nombre de Jesús vamos a alabar Aquí no hay crisis, aquí hay alegría Aquí está presente que te da la vida Si quieres tú sentarte, si quieres tú gozarte Abre ya tus labios y empieza a alabarle En mi corazoncito está Jesucristo Por eso la grito y también repito, también repito ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Jesucristo! Hoy quiero vivir solo para ti Que en todo lugar siempre estés a mí Que en tu mano me guíe, oh mi Dios Que pruebas y luchas resplandesca tu amor En todo momento seré un vencedor No me cuidas en mi diario caminar Y tomado de tu mano seguro estaré Tomado de tu mano, tomado de tu mano Feliz yo viviré Muchas felicidades a nuestro hermano Luis Armando Calvo Moreno Este 25 aniversario Dios te bendiga Un más Bebé Cero